¿Vale? Allá va Carlitos. ¡Vale! ¡Vale! ¡No te metas! ¡No sueltes la rienda, papi! Lo que necesita más es este niño, Valentín. Más que Carlitos. Carlitos tiene menos autismo que vale. Pero ya va a estar bien familiarizado con los caballos. Caballos. ¡Mira! El lugar está muy bien acondicionado. Está muy bonito. Lleno de caballos. ¡Muy bien, Valentín!